Yo no podía imaginarte estando fuera de mi vida Ni podía imaginarme una noche sin tu risa Yo no quería separarme ni un minuto de tus labios Y podía pasearme por el mundo de tu mano Y yo no quise hacerte daño, pero el tiempo me ha engañado Y mi vida va cambiando, cambiando Pero a quién le importa si la vida es corta Y a quién le importa si tú pronto serás otra Yo no podía imaginarte estando fuera de mi vida Y ahora tengo que encontrar yo la salida Hace tiempo que no hablamos de lo que esto significa Para mí no es algo vano, pienso en ello cada día Y me dejaba tantas cosas por decirte aquella noche Es que decidí dejarte y perderte para siempre Yo no quise hacerte daño, pero el tiempo me ha engañado Y mi vida va cambiando y cambiando Pero a quién le importa si la vida es corta Y a quién le importa si tú pronto serás otra Yo no podía imaginarte Yo no podía imaginarte estando fuera de mi vida Y ahora tengo que encontrar yo la salida Y ahora tengo que encontrar yo la salida ¡Hey Javi! ¡Hey Javi! No dejaba tantas cosas por decirte aquella noche Y aunque decidí dejarte y perderte y perderte para siempre Yo no podía imaginarte estando fuera de mi vida Y ahora tengo que encontrar yo la salida al canino Y ahora tengo que encontrar yo la salida Gracias.